¡Suscríbete! 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 ¡Contarto Peròipónes, comemos! Buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena gdl Los invitamos al asadero aprobó esta delicia miren nada mas denominadoню Elsa para las personas que despausente todos los buenos, bueno el buen paladar, hablando bien, los invitamos aquí en costado, es guests DL ¡ονgan a probarlo! Hey que tranza! les habla su amigo elécu que siempre hay que hablar su amigo de la hipócrita y que mas para invitarlos que se vengan al asadero a un lado de la arena GDL vienen mas hamburguesas taquitos y no dejen de pedir el hot dog de la hipócrita doble salchicha asi nomas es mentira porque yo no soy asi pero saben que dejense venir el asadero lo mejor que pueda haber despues de la lucha dejense cenar su amigo de la hipócrita les dice lo mejor del mundo mundial y saben que se acabo